¿Qué es la gasolinería? Algunas gasolineras no entran al servicio de administración tributaria, el impuesto especial sobre producción y servicios, por venta de gasolinas, y otras lo hacen de manera parcial e incluso solicitan y obtienen devoluciones mediante procedimientos irregulares, según la Auditoría Superior de la Federación. En su informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, reveló que al analizar una muestra de estaciones de servicio ubicadas en el Distrito Federal, Guanajuato, Puebla y Veracruz, detectó que 185 omitieron totalmente el entero del IEPS, al que están obligadas por la compra de combustible a Pemex y reventa al consumidor final y 134 de manera parcial. No especifica el monto del fraude al fisco por el no entero total o parcial de dicho gravamen, pero podría ascender a más de 94 millones de pesos, si se considera que no enteraron más de 188 millones de litros de gasolina magna, por los que debieron pagar una cuota de 36 centavos por litro, más de 23 millones de litros de gasolina premium, por los que debieron pagar una cuota de 43.92 centavos por litro, y más de 55 millones de litros, por los que debieron pagar una cuota de 29.88 centavos por litro. Entre otras irregularidades, señala que en el periodo de referencia, 42 administraciones locales de Auditoria Fiscal del SAT realizaron devoluciones en efectivo sin verificar por 385 mil 58.3 millones de pesos, las cuales quedaron registradas en las cuentas contables y claves de cómputo correspondientes al IEPS por gasolina y diésel. Con información de Jorge Ramos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.